Música Estoy seguro que lo dejé aquí A ver, caminé por allá, caminé aquí Me paré aquí y aquí la dejé ¿Qué traes? No, nada Bueno, sí ¿No ha visto mi gorra favorita? No, no, yo no he visto nada Ay, mamá, usted siempre dice lo mismo que no ve nada Y después termino viendo mis cosas en su venta de garage No, 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 no le estés diciendo mentirosa a tu madre No es que le diga mentirosa Pero es que lo mismo pasó con mis camisas de fútbol Y el siguiente día vi al vecino con las camisas puestas Es que era mi gorra favorita ¿Y por qué es tu favorita? Porque fue la gorra con la que fui una vez al fútbol con mi papá y me la regaló Bueno, la voy a seguir buscando ¿Cómo le digo que yo la tiré? Ay, no, Dios mío Amá, eso es uno del teléfono No contesten yo, es para mí Bueno ¿Qué pasó? Aquí andamos, mire ¿Cómo está la familia por allá? ¿A poco? No, hombre No, aquí todo muy bien, gracias a Dios Gracias a Dios Aquí andamos con salud Que es lo primordial, lo importante Lo que cuenta Lo que nos va a quedar, nada más Sí Sí, lo material se va Lo material desaparece Lo importante es la salud El amor Mamá, no grite Es tu tía, es tu tía Ay, ¿cómo están todos allá? ¿Se van a comer la papaya o no? Porque si no se va a echar a perder ahí Si no para meterla al congelador Para que se congele Las tortillas también No sé por qué me las dejan aquí Si saben que también hay que congelarlas Si no se echan a perder Mira, pozole Si ya no se van a comer este pozole de la Navidad Díganme Para dárselo a mi comadre Amá, ahorita vengo, no me tardo Voy a ir nada más rápido con Claudia Y ahorita regreso, ¿ok? Ándale, mijo, está bien Este, pues, aquí te espero Cualquier cosa Ándale ¿Con quién irá? Ay, siempre me entregan la ropa Súper tarde para la... Ay, siempre lo mismo con este niño Ya le dije Le dije varias veces Pero no hace caso Pero ándale Ya no se lo voy a acomodar Y me va a extrañar Siempre lo mismo Le he dicho Acomoda las cosas ¿Cuántas veces? Cuatro o cinco Muchas Y no me hace caso Yo no entiendo ¿Qué hace cuando...? No, pero... Mira Ya, hay un dios Hay un dios Ándale Ay, bienvenido A tu hogar No he dormido No he pegado el ojo Por estarte esperando Pero a ti te vale Te vale que tu madre no duerma Desvelada Desmañanada Esperándote ¿Eh? Qué... Qué vergüenza ¿Eh? Ándale Vete a tu cuarto ya Ay, una... No, mi amor Es que ¿sabes qué? Yo te veo muy flaco ¿No? Esto es estar enfermo Es que tú lo que necesitas Es comer, mijo Comer bien Papá La papa tiene mucho nutriente Tiene vitaminas Minerales ¿Eh? Cometelo Y si no te llenas Dime Que aquí sobró Mira Pero cómete esto Ni te vas a llenar Porque mi mano Muy ligerita Para cocinar Pero es que estás muy flaco ¿No? Ya ves Tu tío Rigoberto Yo lo engordé A pura papa ¿Eh? Cometelo Bueno gente Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olvides suscribirte En un botoncito Que está en la parte de aquí Aquí abajo Es completamente gratis Y los videos te van a llegar A la comodidad De tu hogar Recuerda que si lo haces Activa la campanita De notificaciones Y mándame un screenshot Por mensaje privado A mis Instagram Que son estos Que están por aquí Y así yo te podré mandar Un saludito En mi próximo video Así que vamos a comenzar Con los saludos De esta semana Saludotes para Jenny Montiel Saludotes para Alison Ruiz Para Carmen Elisa Saludos para Sherlyn Morales Y por último Pero no menos importante Para Susan Muchísimas gracias Por ver este video Yo soy Mario Vilar Y nos vemos En un próximo video Bye Bye